Bienvenidos al resumen informativo de artículo 66. A continuación las principales noticias para este miércoles 4 de enero de 2023. El precio de la canasta básica subió más de 5.400 Córdobas en apenas cuatro años, lo que representa un aumento del 40.67%. En enero de 2018 la canasta básica mensual en Nicaragua tenía un costo de más de 13.000 Córdobas, es decir unos 360 dólares al cambio actual. En ese entonces la libra de arroz costaba un promedio de 12 Córdobas y la de frijoles apenas unos 16 Córdobas. Pero a noviembre de 2022 el precio de la canasta básica mensual aumentó a más de 18.800 Córdobas, equivalente a unos 518 dólares. La libra de arroz y de frijoles ya oscilaba a los 17 y 37 Córdobas respectivamente. Además la nación tiene la tarifa energética más alta de la región centroamericana, al igual que el precio del combustible más elevado. Mientras el salario mínimo de los nicaragüenses sigue siendo de los más bajos, entre 121 y 271 dólares mensuales. Expertos han declarado que la economía nicaragüense no está dando suficientes recursos para los ciudadanos. Después de 18 meses de total incomunicación, el preso político Félix Maradiaga pudo acceder a una videollamada con su hija Alejandra, en el contexto de las visitas familiares que autorizó el régimen de Nicaragua a los opositores detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial El Chipote, en víspera de las festividades de Año Nuevo. Berta Valle, esposa del exaspirante a la presidencia, confirmó a través de redes sociales el encuentro entre padre e hija y agradeció a quienes han estado pendientes de la situación de los presos políticos. La también comunicadora señaló que Maradiaga se mostró sumamente emocionado al ver a su hija después de casi 600 días de incomunicación. Estaba fortalecido espiritualmente y confiado en que pronto se va a reunir con su familia. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó a una comitiva de funcionarios de la dictadura a firmar el libro de condolencias por la muerte del papa emérito Benedicto XVI, mientras en el país persigue, destierra, encarcela y enjuicia a sacerdotes, seminaristas y periodistas católicos, incluido el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. La información fue dada a conocer por la vicepresidenta y también vocera, Rosario Murillo, quien ha lanzado virulentos discursos contra los religiosos, les ha dicho un rosario de epítetos, que son usados por sus adeptos y turbas digitales contra los sacerdotes y obispos católicos. Y bueno, esta mañana la delegación de nuestro pueblo y gobierno se hizo presente a la Anunciatura Apostólica a presentar ante Monseñor Marcel Valle Diu, quien es el secretario de la Anunciatura, el saludo de todos nosotros y firmar el libro de condolencias por el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI. Estuvo la ministra de Educación, estuvo nuestro canciller, compañero Denis Moncada, la ministra Arlet, la ministra de la Familia Yohana, la ministra de Gobernación, compañera María Amalia Coronel y el director del Instituto de Cultura, compañero Luis Morales Alonso, quienes se hicieron presentes para ratificar la solidaridad del pueblo y gobierno de Nicaragua en este momento de tránsito del papa emérito al otro y eterno plano de vida. La tarde de este miércoles aterrizó en Managua el primer vuelo de la aerolínea estadounidense United Airlines desde que los vuelos fueron suspendidos debido a la pandemia del COVID-19 hace casi tres años. El Boeing 737-800 arribó en el aeropuerto internacional Augusto Cezandino con full capacidad. La tripulación fue recibida con un acto inaugural de corte de cinta que contó con la presencia de medios gubernamentales. United Airlines conecta a Houston, Texas, en Estados Unidos, con Managua, Nicaragua. Era la única aerolínea pendiente de reanudar sus vuelos en el país. La tripulación fue recibida con un acto inaugural de corte de cinta que contó con un acto inaugural de corte de cinta.